Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes Si no estas conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Sube, sube, sube Quiero desnudar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Sube, sube